Una lección para saxofón alto de la cumbia cale del grupo Trigo Verde. Esta es una de esas canciones que son más bien como un proyecto a largo plazo, ya que es bastante complicada la melodía. Pero, bueno, si es una canción que realmente te gusta y le puedes invertir el tiempo que sea para aprendértela tal y como es, es una bonita canción. La técnica que utiliza aquí no estoy seguro cuál es porque está picando las notas muy, muy, muy rápido y para eso, así, simplemente para eso te vas a tardar, pero te voy a dar las notas como podrías tocarla un poco más fácilmente y también te voy a decir qué es lo que está haciendo con las notas más rápidas para cuando te sientas dispuesto a invertirle más tiempo a esto. La escala va a ser Si menor, que sería Re menor para el piano y la guitarra. Si menor en el saxofón alto es el menor relativo de Re mayor, entonces vamos a tener dos sostenidos. Entonces vamos a tener Fa sostenido y Do sostenido. Perdón, la escala va a ser Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La y Si. La primera parte de esta melodía la toca con el saxofón soprano, entonces el rango es muy alto para el saxofón alto. Lo bajé una octava. Vamos a repasar la escala y luego vemos qué es lo que estamos haciendo ahí. Esa es la escala. En la parte original estaríamos tocando un Fa sostenido en la parte más aguda del saxofón alto, que no todos los saxofones tienen la posibilidad o la llave para hacer eso. y sería Entonces, si no tienes esta llave de octava, que los instrumentos que no son de nivel intermedio o profesional no la tienen, va a ser muy complicado tocarla. Entonces, la bajé una octava y vamos a empezar aquí en Fa sostenido con la llave de octava, pero en la parte un poco más media del rango. Esa es la primera mitad y la segunda mitad es donde se vuelve más complicado porque está tocando muchísimas notas rápidas. Y esto ya se pasó muy, muy lento, pero en realidad no sé cuánto tiempo tardó ese saxofonista. Ya sé que el chiquis había dicho que se tardó más de un año en tratar de perfeccionar esa clase de lengüeteo para que le salga esa articulación. No me voy a meter en eso, pero te voy a decir qué es lo que está haciendo y ya tú decides si quieres invertir todo ese tiempo en aprender la técnica. La primera parte es sencilla. Y es más bien como un Si menor armónico que vamos a estar utilizando. Esa séptima nota en vez de ser La natural va a ser La sostenido y luego Si. Está utilizando mucho esa nota también ahí. Entonces la primera parte es Fa, Mi, Re, Do, Si, Si, La, Si, Do, La, Fa. Y ese La las dos veces es sostenido. Fa, Mi, Re, Do, Si, Si, La, Si, Do, La, Fa. Se repite eso. Fa, Mi, Re, Do, Si, Si, La, Si, Do, La, Fa. Y la parte para terminar esta frase ya es Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol. Fa, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Sol, Fa. Y en esa sección son todas las notas que van dentro de la escala. Entonces para esa sección ya utilizamos otra vez La natural. Fa, Mi, Re, Do, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol. Fa, Mi, Re, Do. Do aquí en la parte más baja. Y después de ese Do es un tresillo. Do, Mi, Fa, Sol, Fa. Fa, Mi, Fa, Sol, Fa. Fa, Mi, Fa, Sol, Fa. Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol. Esa es la primera mitad. La segunda mitad empieza de igual manera pero la terminación de esa primera frasecita es diferente. Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol. Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa. hace fa, mi, re, do, si, la, 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 si, do, do sostenido, la, fa, entonces utilizamos ese do natural ahí, fa, mi, re, do, si, la, 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 si, do natural, do sostenido, la, fa, sube cromáticamente de la a do sostenido, la, 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 si, do, do, la, fa. Se repite. Y aquí es la parte divertida de la canción. Y lo difícil no es que sean tantas notas, sino que, bueno, precisamente eso es lo difícil, que hace tantas repeticiones en la misma nota, entonces tienes que hacer todo ese cambio con la lengua. Fa, mi, re, si, 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 do, la, 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 si, sol, 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 la, fa, 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 sol, fa, mi, fa, la sostenido, do, si, entonces son fa, mi, re, seguido por siete sis y luego do seguido por siete las, si seguido por siete sol, la seguido por siete fas y ya la parte final es sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, la, do, si, la sostenido, sol, fa, mi, fa, la, do, si, la idea es más o menos así, pero la técnica, obviamente, que como no la he practicado mucho y es bastante difícil, pues no me va a salir en tan poquito tiempo. Esa es toda la sección A de la partitura. Esa es toda la sección A de la partitura. Ahí están todas, bueno, casi todas las notas de la sección A. Ahora para la parte B entra la trompeta con cuatro frasecitas muy sencillas. son re, re, si, do, do, la, si, si, sol, la, la, fa. Esa última son la sostenidos. re, 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 si, do, do, la, si, si, sol, la, la, fa. Ya después de esas cuatro frases, ya después de esas cuatro frases, ya después de esas cuatro frases entre el saxofón alto con otras cuatro frases que son... re, re, si, fa, do, la, mi, si, sol, la, fa, do. Esa última otra vez es la sostenido. Esa sería la sección B, que es nada más como una sección muy corta antes de empezar la otra parte difícil de la canción. que es la parte que sigue es... y realmente, otra vez, la velocidad es el factor más difícil aquí, porque las... el esquema, o las notas que está utilizando realmente son nada más pasajes cromáticos. La primera parte de eso es... Empezamos aquí en re. re, fa, do, la, si, fa, re, fa, si, la, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa. Ese tresillo es la sostenido, la, natural, la, la, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa. Entonces, vamos a pensar de esto en dos secciones. La primera parte es... Re, fa, do, la, si, fa, re, fa, si. Esa es la primera sección. Fa, perdón, re, fa, do, la, si, fa, re, fa, si. Y luego la segunda sección que es con el tresillo. La, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa. La, 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 la La parte complementaria a eso es. Es todo eso. Empieza otra vez con. Re, fa, do, la, si. Re, fa, do, la, si. Y de aquí, de esta parte. Ponme mucha atención. Vamos a bajar cromáticamente. Es decir, en medios tonos, en semitonos. Vamos a bajar hasta re sostenido. Entonces vamos a tocar. Si, la sostenido, la natural, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, fa natural, mi y re sostenido. Ese es el punto bajo, el re sostenido. Si, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, re. Esa es la primera partecita. Cromáticamente. Si, la sostenido, la natural, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, fa natural, mi natural, re sostenido. Piensa en esto. Y esto te va a tomar mucha, mucha práctica. Pero así, partiendo de las secciones, quizás te ayude un poco. Esa es la parte baja. Después de esto, vamos a bajar, a subir otra vez. Pero ahora hasta do sostenido. Entonces vamos a tocar, estamos aquí en la parte baja que es re sostenido. Vamos a tocar cromáticamente hasta do sostenido. Mi, fa natural, fa sostenido, sol natural, sol sostenido, la natural, la sostenido, si natural, si sostenido o do natural y do sostenido. Esa sería la segunda parte. La tercera parte, vamos a volver a bajar, pero ahora hasta si natural. Entonces estamos en do sostenido, vamos a bajar do natural, si natural, la sostenido, la natural, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, fa natural, mi natural, re sostenido, re natural, do sostenido, do natural y si. Y bueno, el video que está en vivo es un poquito percibir cada una de las notas que está haciendo. Bueno, pero he estado jugando mucho, mucho tratando de transcribir esta canción y es algo que me parece que sería lógico tocar ahí. Entonces, esas son más o menos lo que podrías hacer. Entonces, toda esa parte cromática lo voy a hacer bien lento para que me pueda seguir. Ya las notas ya las tienes, ojalá que las hayas apuntado. Y esto es lo que hace, entonces. Es todo cromático, entonces vas a tener que practicar eso mucho. La sección C, que es todo eso, consiste de esa frase, o esas frases repetidas. Ahora, la sección D es una parte como de mambo, ya, obviamente que ya lo más difícil ya pasó. No, pero ahora vamos a estar utilizando mucho alternando entre fa sostenido y fa natural. Esa es toda la sección D, se toca dos veces. Esa primera vez lo terminamos en el si, pero aquí en la parte aguda. La segunda vez en la parte aquí media. Toda esta sección se toca dos veces. Lo voy a hacer un poco más lento para que me sigas, pero es lo único que está haciendo. Esa parte que alternamos es sol, fa sostenido, fa natural, fa sostenido, cada una de las veces. Esa es la primera vez. La segunda vuelta, la segunda vuelta, lo único diferente es el final. La segunda vuelta, lo único diferente es el final. es sí, 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 sí muy sencillo ya después de eso tenemos un solo de piano abierto y después del solo es donde empieza más o menos el solo de saxofón alto y esto pues obviamente que es otro rojo y sería mucho muy complicado transcribir todo esto eso es lo que hace esa segunda parte vamos a alternar también empezamos en fa sostenido y luego fa natural mi se repite fa, re, si fa, sol, fa, do fa, fa, mi fa, sol, fa, si y así es como empieza ya el solo pero eso como te digo sería otro rollo un monstruo completamente diferente pero así es como empieza y lo único que estamos haciendo es que alterna entre puedes utilizar los arpegios si, re, fa y si y luego la sostenido do y luego la sostenido do sostenido fa y si puedes estar alternando entre esos dos para que escuches otra vez esa parte donde ya empieza el solo es ah, perdón ah, perdón ¡Suscríbete! Y así puedes seguirle, utilizando mayormente esa escala. Si, do, re, mi, fa, sol, la, la sostenido y si. Y ya para el final lo único que tenemos es... Un fa con trineo. Y luego fa, mi, re, do, si. Mucha suerte y mucha paciencia con esta canción. Saludos.